Yo te voy a dejar, ahorita viene la bendición. Darío, tú estás ahorrando demasiado de este al paso. Y yo de rodillas, llegó un hermano, llamado Nelson Queso. Y mamá me dijo que te traiga 25 pesos, Darío. Y yo, Rosa, tomo, lléveme la misma motocicleta a la parada de la Guagua. Pero yo voy sin dinero, lo que sí yo me voy a guardar el curso. Me senté en un parque que llama Parque Independencia. Señor, aquí estoy con el bulto lleno y no tengo pasaje, usted me mandó. Usted sabe quién tiene el dinero para dármelo a mí del pasaje. Me quedé ahí con mi bultito al hombre, está en un parquecito que yo te ofrezco. Y llega de Talí, de Talí Ferreira. Y llega Darío, ¿qué tú buscas aquí? Digo, que voy para Puerto Plata. Pero tú sabes que el día de ayer te estoy yo nombrando. ¿Y qué pasó? Dios me puso en mi corazón que te dio una ofrenda. ¿Cuándo te la doy? Digo, no es para allá que tú vas. Yo me he detrás de ti porque eso me yo estoy pegando aquí sentado. Me dio 300 pesos. Y el pasaje era nada más 20 pesos. Digo, ya comenzó la bendición. En el camino.